Revocan el amparo de Kate del Castillo. ¡Qué chido! Un tribunal federal determinó que aunque se pudiera haber dañado su honor, la FGR no violó la presunción de inocencia de Kate del Castillo como ella había asegurado y tampoco incurrió en una violencia institucional mediática al difundir datos de la investigación abierta por su supuesta relación con el Chapo Guzmán. ¡Suelta la sopa! ¡Suelta la sopa! En medio de la situación que atraviesa Julián Gil, quien a pocos meses de nacer su hijo con Marjorie de Sousa, vive una angustiosa separación que, además de demandas interpuestas por ambas partes, tampoco...